Las mejores claves de Windows las vais a tener en GBG Mall Patrocinan este vídeo una clave de Windows Office o del producto que quieras Con nuestro código de descuento y además completamente funcionales, legales Que vais a poder activar vuestro Windows gracias a GBG Mall Ahora sí, después de dicho esto, con nuestro código vais a tener descuentos Chicos, comenzamos el vídeo Muy buenas amigos, soy Eloy Gómez y aquí estamos en un nuevo vídeo Chicos, en el día de hoy os voy a explicar la actualización de Gbox 146 Para los que seáis nuevos en esto de Gbox, métodos de Google porque os acabáis de comprar un Huawei Quedaros en este vídeo porque como siempre cuando hay una actualización explico cómo funciona Si vosotros ya tenéis los servicios de Google y os interesa saber la actualización Os dejo por aquí el minuto para que vayáis a ese minuto Y desde ahí veis la actualización y veis los cambios que, como digo, han hecho Los cambios son estos, ¿vale? Los cambios que han hecho la gente de Gbox son estos Os dejo por aquí una captura de pantalla de los cambios que han hecho, de lo que informan Han actualizado el tema de YouTube, los problemas con YouTube y con algunas aplicaciones Y además la estabilidad de la propia Tengo que decir que va bastante más rápido que la anterior Eso es así Y para los que seáis nuevos, quedaros porque os va a interesar Porque ¿Cómo se descarga Gbox? Tengo aquí el móvil, os lo voy a enseñar Simplemente nos metemos en AppGallery y escribimos Gbox, ¿vale? Y dentro de Gbox podemos instalar Gbox sin ningún tipo de problema Lo que pasa que el Gbox de AppGallery tarda un poquito más en llegar a la actualización Como veis en AppGallery tenemos la versión 1.4.5 Y en su página web GboxLab Que os la enseño también Nos vamos a meter en el navegador Vamos a irnos aquí Ahora no quiero buscar nada Y aquí escribo GboxLab.com, ¿vale? Nos metemos en GboxLab.com Y ahí como veis tenemos la versión 1.4.6 Esto es normal La que sube en AppGallery, como digo, tiene la diferencia de la Play Store Ya que la que se sube a AppGallery solo está con las aplicaciones recomendadas Dentro de la descarga dentro de Gbox de los servicios de Google Está solo con las opciones recomendadas Y con la de su página web tenemos desbloqueada la Play Store Así que lo que vamos a hacer es bajarnos la de la web Para tener la última versión y la Play Store desbloqueada Para el que no sepa qué es esto de Gbox Pues Gbox, mientras lo estoy instalando Gbox es un sandbox o una aplicación Donde dentro de ella almacena los servicios de Google Y esto es muy importante que lo sepáis Sobre todo la gente nueva Para que sepáis que los servicios de Google Se nos van a instalar con una aplicación cerrada Donde va a estar seguro Donde la aplicación es segura Ya que la verifica Huawei manualmente en su AppGallery Lo único que si nos la descargamos desde su web Pues lo que hacemos es tenerla un poquito más rápido Deciros que tienen dos grupos de soporte No, perdón, tienen un grupo de soporte en Telegram Y luego además contestan desde email Pero eso os lo cuento ahora en la aplicación Y ahora contado rápidamente lo que es Gbox Y lo que se puede hacer con ella Y cómo instalarla Chicos, nos vamos a la tablet Os enseño la actualización Os enseño que todo más o menos va funcionando Poco a poco van arreglando la aplicación Y bueno, método Gbox Vamos con ello Bien chicos, pues vamos con el método de Gbox Se ha actualizado el método de Gbox de Google A la versión 1.4.6 Yo tengo la 1.4.5 Os voy a enseñar cómo actualizarla Ya que hay varios métodos El primero de ellos es esperar a que llegue La actualización a través de AppGallery Eso lleva un tiempo Ya que tienen que verificar la aplicación Y el otro de ellos es estar en su Telegram En su Telegram oficial Que también os dejaré el link en la descripción Para que veáis los cambios Y la otra opción Y creo que es la más rápida Es desde su página web GboxLab.com Que os dejaré el link en la descripción Yo lo voy a hacer desde aquí Simplemente donde pone descarga gratuita La descargáis Esperáis a que se descargue Y listo Cuando esté descargada Simplemente instalamos encima Esta versión Como ya he dicho al principio Soluciona los problemas De los problemas De que había con algunas aplicaciones Y con YouTube Vamos a probarlo Chicos Esto para quien seáis nuevo El método de Gbox Para instalarlo Ya habéis visto como es Desde la AppGallery Lo habré explicado al principio del vídeo Lo vuelvo a repetir O desde su página web Y si vais a actualizar Es simplemente seguir estos pasos Le vamos a dar a abrir Como veis aquí arriba Ahora nos tarda un poquito más en abrir Porque está haciendo la actualización Pero si os cuento Aquí arriba Ya tenemos la versión 1.46 Como podéis ver Ahí la tenemos Versión 1.46 En resumidas cuentas Ya he contado al principio del vídeo Cómo tener Gbox Si eres nuevo en esto de los métodos de Google Y ahora solo nos quedaría comprobar Si hay alguna actualización Por ejemplo de YouTube Para ver si solucionamos los problemas La actualización es a través de la Play Store Esto pasa siempre la primera vez que la abrimos Y sí Tenemos una actualización Así que lo vamos a actualizar Y vamos a hacer la prueba De abrir YouTube Y ver que todo funciona correctamente Y listo Volvemos para atrás Lo que vamos a hacer un momento Darme un momento Es cerrarlo todo De fondo Y volvemos a abrir Gbox Y ya la tendríamos actualizada Simplemente vamos a darle a abrir Vamos a abrir YouTube Para no complicarnos más la vida Para enseñaros que ya funciona todo correctamente Vamos a buscar aquí El UigometTV Vamos a poner el último vídeo Que es el directo Vamos a esperar a que salgan los anuncios Los saltamos Y mientras os cuento Mientras vemos YouTube de fondo Lo voy a dejar aquí Para ver si se cuelga o no se cuelga Esta actualización Como digo chicos Esta actualización Lo que nos va a permitir Es que YouTube no se cuelgue Que funcionen algunas aplicaciones Que antes no funcionaban También se ha solucionado el problema Y como estáis viendo YouTube está funcionando Sin ningún tipo de problema Ya no tenemos esos cuelgues Si tenéis problemas con YouTube Os recomiendo Desinstalarlo Y volver a instalarlo ¿Y cómo se hace eso? Como veis Llevamos casi un minuto de vídeo Mientras yo estoy hablando 33 segundos No hay ningún corte Además es un vídeo muy largo Donde tiene que cargar mucho buffer Ya que son dos horas De directo del otro día Y que digo Si tenéis problemas En que os sigues dando El error De El tema Del error De carga A la precarga Que se queda pillado Que como veis No se queda pillado Que esto lo he querido dejar Para enseñaroslo Para solucionar el problema Lo mejor que se puede hacer Es volver a Gbox Esto lo vamos a hacer después Volver a Gbox Le damos a Eliminar Eliminamos Youtube Y ahora Como nos va a salir Bueno Si no nos sale aquí Simplemente nos metemos En cualquier aplicación Le damos a descargar Como no nos vamos a descargar Youtube Music Sino que nos vamos a descargar Youtube normal Lo que vamos a hacer es buscarlo Aquí escribimos Youtube Lo buscamos Como digo Esto si os da El problema De Que se queda Cargando constantemente Es como hay que Que hay que liberar La caché Que tenía anteriormente De la aplicación Si no os da problema Simplemente actualizáis Como os he enseñado Y listo Ahora una vez Este instalado Se nos va a instalar Además se nos instala La última versión Vamos a esperar a que se instale Listo Ya se nos instaló Le damos a abrir Le damos a abrir Lo pasa que tarda un poquito La carga Lo mismo que antes Vamos a buscar Para no abrir el vídeo De nadie Simplemente abrimos El nuestro Que vuelva a cargar Carga donde lo dejamos Y como estáis viendo Voy a poner la pantalla completa Aunque no se pone la pantalla completa Porque la tengo girada La tablet Pero que lo veáis así Como estáis viendo Se ve perfectamente Y de esta manera Ya tendríamos Gbox actualizado A la última versión Y como he dicho Al principio del vídeo Ya tiene los errores Solucionados ¿Vale? Aparentemente Los errores solucionados Si tenéis problemas Tiene una opción De reporte Dentro de la aplicación Que os la enseño Una aplicación de reporte Dentro del propio Gbox Vamos a volver para atrás Volvemos para atrás Y aquí en Gbox Tenéis la opción De contactarles Por correo O a través De sus redes sociales Para poder Informarles De los errores Que encontréis Para que los puedan ir solucionando Esto como digo Es una manera De empezar a tener Google Hay que tener paciencia Sobre todo con Gbox Es la que más tiempo lleva Como veis Google Play Juegos Parece que Que no terminan De encontrar la solución Para que conecte Esto ya digo Que son problemas Que tienen que ir Poco a poco Solucionando Por ejemplo La aplicación de Google Si que nos funciona Ya veréis Ya Todos estos tipos De problemas Los han solucionado Nos ha sincronizado La cuenta Tardo un poco No me voy a enredar Google Fotos También funciona Esto ya Lo expliqué En un vídeo anterior Perdón que la he cerrado Y no quería cerrarla Se queda ahí No hay ninguna foto cargada Pero que sepáis que funciona Google Drive funciona Android Auto Sigo haciendo pruebas De momento No funciona Ya está reportado Pero que sepáis Que esta es la actualización Chicos Si habéis llegado hasta aquí Muchas gracias Darlo online Suscribiros Porque vamos a estar pendiente De todas las actualizaciones De los métodos Tanto de este De Gbox Como si saliera algún método nuevo Os lo vamos a contar ¡Gracias! Y ya está.